¡Aquí va la canta del duro borracho! Sueño, sueño del alma, que a veces no es sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces no es sin florecer. Santa, aquí te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo, que me va corriendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que me va corriendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que me escuchaste, mi padre, sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Segunda, vamos al baño y viene. Se va la segunda. No, si me ha hecho la mía y viene. Tres veces te la pediste, veces me la negaste, y el día que me la diste, ni pedo que te la gasto. ¡Eso! ¡Alo, halo, 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 halo! En medio del pajonal salió una peli volando, te camarás de mis huevos, pero de mi pica jugando. Tenés el andar del pavo y el caminar de la pimea, tenés el culo más suyo que caño chimenea. Vos sos como el chingolito que saltás con las patitas juntas, mandales saludos al troco cuando te pongas la punta. No me cojas en el suelo porque no soy ninguna perra, tenés las bolas tan largas que me llenó la concha de tierra. Mirá como corre el agua, mirá como va corriendo, así te va a correr leche en el culo cuando yo te estoy cogiendo. Así es pasé por tu casa, el mexicano echado feo, la fuerza va a ver que pase, sacó la chota y se me dé. ¡A la pierna! mire d7 Estrella, deja que mirarte, escucharte mi mar de ser Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Me queda lindo el pañuelo Muy bien, muy bien, otra Holman Muy bien, otra Holman Seguramente Hace pasé por tu casa y te vi que te hace una cerradura La vi a tu hermana de nudo y se quede con la pijadura